Una periodista mexicana investigó cuánto costó aproximadamente el viaje que efectuó el presidente de su país a Inglaterra hace 10 meses y el resultado pues ha impactado a muchos. En opinión de analistas se trata de otro escándalo por privilegios y Jessica Cermeño tiene las cifras y reacciones de expertos según los cuales este tipo de acciones del mandatario están entre las causas de que, bueno, su popularidad sigue en declive. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la hora de efectuar una visita oficial a otro país no sólo lleva a su núcleo familiar, además no se fija para nada en los gastos. Un ejemplo claro es la visita oficial que realizó en marzo pasado a Inglaterra. La periodista Anabel Hernández solicitó información al gobierno mexicano sobre los gastos del mandatario y la comitiva que lo acompañó en ese viaje. La información entregada por la presidencia de la república refleja que entre el primero y el 5 de marzo de 2015, el presidente y otras 16 personas, entre ellos su esposa Angélica Rivera y sus hijos, vivieron una vida de lujo y comodidad. Para ese viaje, el avión presidencial fue abastecido con 56 botellas de vinos y licores, 20 órdenes de pescados y mariscos, 25 de pollo, 20 de carne roja, 40 ensaladas, 20 órdenes de postre y varias charolas de sándwiches y pasteles, así como más de un centenar de bebidas. La periodista reportó en la revista mexicana Proceso que el costo del catering VIP del viaje de 27 horas no consecutivas de vuelo fue de 91 mil 854 dólares. Para este analista político, estos escándalos de privilegios, unidos a los de la corrupción en la compra de propiedades como la Casa Blanca, han desgastado a Peña Nieto. La declaración va por un lado, lo que suele ocurrir, y las acciones van en sentido contrario. Y eso ha hecho que Peña Nieto tenga, hoy por hoy, el nivel más bajo de popularidad que ningún presidente de los que conocemos en los últimos sexenios, desde que se hacen estas mediciones. El gobernante mexicano ya había sido criticado por la amplia comitiva que lo acompañó a Londres, alrededor de 200 personas, incluyendo hermanos del presidente y su esposa. Además, Angélica Rivera y sus hijas fueron juzgadas por el lujo de su vestuario. En México, más de 55 millones de personas viven en la pobreza. Lo tiene difícil porque precisamente estaba muy desgastado, porque no parece encontrarle bien por dónde continuar el gobierno exitosamente, por dónde encarrilarlo, porque pareciera que se descarriló. La petición también incluyó conocer el monto mensual para alimentar a la familia presidencial, pero la respuesta fue que no era posible conocerlo, pues existe un presupuesto general de alimentación para todo el staff de la presidencia. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.